Yo soy Arano88, digo, 288, bueno, como sea, hoy día 30 de diciembre, mañana es año nuevo. Usted, mi 2019 fue algo, no sé, diferente, algo diferente, o el delveno, yo creo. Bueno, espero que el 2020 sea un poco más mejor, no sé, hoy ya tuve, este año, no sé, se me dio vergüenza, no sé si para qué lo digo, siempre se me dio vergüenza. Seguiré subiendo video y no me voy a detener, bueno, 81, eso estará. Y que se preparen si para el año nuevo, porque mañana es 31, y yo no sé si trataré de subir un video mañana, no sé, trataré. Bueno, nos veremos en el próximo video y el próximo año, feliz año nuevo, chao.